Oiga, Mabel, en todo caso hay una realidad, también pasa en nuestro oficio, digamos que antes el periodismo era mucho más respetado en Colombia, tal vez por la polarización, por todo lo que ha pasado, siempre hay muchas críticas a los periodistas, a los medios y demás, pero pues obviamente el mundo político está muy desprestigiado y el Congreso en especial. ¿Le da temor ese desprestigio que tiene el Congreso? Uy, esa es una buena pregunta, nunca me la he planteado, Vicky. Yo creo que el Congreso está integrado por personas y también necesito reconocer mucha gente que trabaja en ese Congreso. Espero ser una de esas congresistas destacadas, no tengo otra opción, yo me estoy jugando aquí mi vida y usted sabe, una vida con reputación, acomodada, de unos privilegios, mejor dicho, como tranquila, ¿Para qué se metió en eso? Pues precisamente porque creo que puedo aportar, si no, no lo haría. Y también, digamos, esa es mi gran misión y también representar, ¿sabe? Porque yo sí quisiera que una de estas chicas que me vea aquí diga, bueno, eso también es conmigo, eso también yo lo hice, mi carrera periodística, en su momento era Ilia, Mabel y otras que aparecieron allí, las únicas que representábamos esta diversidad. Y representar, como dicen en los Estados Unidos, las representaciones importan porque usted lo que está poniendo ahí es su sello. Entonces, el desprestigio hoy, hoy, en plena campaña, no me preocupa porque soy firme en mis convicciones. Sin embargo, pues siento que lo que hay que hacer aquí es poder aportar, porque tampoco podemos seguir mirando para un lado. Hay que enfrentar la apatía. Nos asquea la política, pero la política tiene todo que ver con nosotros. Hay que meterse. Y la familia nos estaba hablando de su esposo, de su mamá, sus personas más cercanas, que uno se llega a imaginar, Mabel, que le dice lo que usted nos está contando. No se meta en eso. Si usted lo hace bien, es una periodista reconocida, no solo en Colombia, internacionalmente. No se meta en eso. ¿Cómo logra convencerlos? Jairo, le voy a contar un secreto. Por favor. Yo realmente, como hace poco puse un texto allí, que las no políticas llegan al Congreso. Y yo siento que todos somos, dentro de nuestro ejercicio ciudadano, tenemos una visión política de la vida. Yo creo que casi fue como, bueno, pues, sabíamos que esto iba a llegar. Es que no es gratuito que yo estudie ciencia política, relaciones internacionales, que trabaja en la innovación y liderazgo público para América Latina. ¿Cómo por qué? Porque yo sentía que esto iba a llegar en mi vida. Yo, muy sujeto político, sentía que era importante dejarlo salir. Mis colegas me escriben y me dicen, por ejemplo, de Caracol Televisión, sabíamos que esto iba a llegar en algún momento y has construido, pues, como ese camino. Eso no significa que yo hiciera una carrera periodística pensando en, calculando. Pero sí significa que hay unas causas que a mí me han acompañado en la vida y que mi vida privada, digamos, son unas batallas privadas que se han convertido en batallas públicas y que a veces uno siente que tiene que dar el paso. Sin miedo, dele, tiene que dar el paso.